¡Suscríbete! ¡No necesito un agente de viajes! ¡Quiero ir a casa! ¡No puedes ir a casa, Celso! ¡Estás muerto! Pero no estás solo. Aquí todos están tan muertos como tú. Por eso la llamamos la Tierra de los Muertos. ¿Estás listo para tu gran viaje? ¡No! ¡Qué viaje! El viaje de cuatro años del alma. Es bastante largo. No puedo mentirte, Celso. Podría ser muy, muy peligroso. A no ser que tomaras ese dinero con el que fuiste enterrado y nos compraras un paquete de viajes mejor. ¿No preferirías cruzar la Tierra de los Muertos en tu propio deportivo? ¿Probar un crucero transoceánico de lujo? ¿O si has llevado una vida muy buena, hasta podrías ser elegido para un billete en el mismo número 9? ¿El número 9? El tren expreso de máxima calidad, directo al noveno infierno, la Tierra del Reposo Eterno. En cuatro minutos en lugar de en cuatro años. Pero muy poca gente puede optar a él. Echemos un vistazo a tus informes. Bien. Las malas noticias son que el tren parece estar fuera de tu alcance. Pero aún me quedan un par de ases escondidos en la manga. ¡Ah, sí! ¡Ese es el billete de la línea Excelsior! Sí, es una belleza. Y esa brújula que lleva en el mango te será de gran ayuda. Vas a tener un viaje estupendo. Ojalá pudiera ir yo. ¿Y por qué no podrías llevarme? Ah, no puedo irme de aquí hasta que haya zajado mi pequeña deuda con las autoridades. Servicios a la comunidad, ¿eh? Bueno, supongo que los hay que están peor que yo. ¡Eh, eh, eh! ¡Me iré de aquí en cuanto pueda! No, gracias a los callejones sin salida y a la gente sin recursos como tú. Oye, Manny, el jefe me pidió que te dijera que no te fueras pronto esta noche. Quiere hablar contigo de algo cuando vuelva de su viaje. Dile que no se preocupe. No pienso ir a ninguna parte. Sobre todo con clientes como ese. ¿Dónde encuentran a esos tipos? No están cualificados para nada. Bueno, así que no puedo venderles nada. No me luce el tiempo y estoy harto. Harto de vender bastones a unos burros sin pasta. Necesito mejores clientes. Necesito un santo de verdad. Necesito un muerto santo y rico. ¿Qué es esto? Es una orden de trabajo especial. A todos los agentes de Don Copal, jefe de la oficina. Cabezas duras. Dadas gracias por vuestra buena estrella e ida a los vehículos. Tenemos un envenenamiento masivo entre manos. Hay demasiados muertos, así que... Primero en entrar. Primero en salir. Rápido, un poco de acción. Lo que tú digas, jefe. No quiero... Ahí no hay nada, aparte de mi capa. La voy a dejar que se airee un poco más. Los he leído y no me ayudaron. Mejor me llevaré estas cartas. Voy a tener un largo día de solitarios. Ahora no me apetece tirar las cartas. Ahora no me apetece tirar las cartas. La quizá tenga miedo de que le robe sus archivos. No es mala idea. Buenos días. ¿Por qué no estás en el envenenamiento? ¿Qué envenenamiento? Sí, el envenenamiento por gazpacho en el que todos participan menos tú. ¿Por qué me molesto en enviar memorándum si nadie los lee? ¿Y dónde era ese envenenamiento? Solo tendrás que llorarle a tu conductor. Él lo entenderá. ¿Algún mensaje para mí? ¿Aparte del envenenamiento? Sí. Solo tengo un mensaje más para ti, Manny. No soy tu secretaria. Yo no me ocupo de tus mensajes. Así que, a ver si te entra en el coco y dejas de desviar tu teléfono al mío. Muy bien, pero a mí me parecieron cuatro mensajes. No me acuerdo. ¿Debería estar en algún sitio? Manny, ¿tengo que volver a explicarte tu trabajo? ¿Sí? Pues el Manuel Calavera que conozco recoge gente en la Tierra de los Vivos... Gente muerta. ...preferiblemente. Y los trae aquí e intenta venderles el mejor paquete de viajes que se merezcan. Si vende suficientes paquetes premium, nuestro héroe podrá irse de la Tierra de los Muertos. Hasta entonces, él y yo estamos atrapados aquí, teniéndola una y otra vez durante toda la eternidad. Bueno, tengo que dar el gallo. Muy bien, no te canses mucho. El gallo... El gallo... Recuerdo el año en el que construyeron eso, sobre todo por lo que costó. Ese año no hubo bonificaciones. No podemos llevar coches, así evitan que salgamos de la ciudad. ¿Qué pasa, payaso? Déjame, colega. Estoy practicando. ¿Puedo pasar por tu tienda? Quiero ver el desfile. ¿Pasar por encima de la tienda de alguien, no? ¿Parezco una puerta giratoria? Tengo que irme. Ese sonido me incita a matar a alguien. ¿A ti también? Están llenos de cotillones y no estoy de humor para fiesta. Como este año no celebré el festival, creo que tengo derecho a un poco de pan de muertos. Me llenaría de migas. Me llenaría de migas. Es enorme. No puedo abrirla. ¿Están? ¿Me podrías enseñar a hacer eso? Como eres principiante, ¿por qué no practicas el primer paso? ¿Cuál es? ¡Sopla! ¡Has reventado otro! ¡Pantoso de dedos huesudos! Vaya feria, ¿eh? Sí, sí. Muy concurrida. Mi síndrome del puente cartiano me está dando el día. Pero si no tienes... ¡Tentones! ¡Eh! Tú tampoco tienes lengua y eso no te hace callar, ¿verdad? ¿Paticando qué? A retorcerte el pescuezo. ¿Qué te parece? Retúrceme uno de esos, ¿vale, amigo? Ya, ya, ya. Retúrce esto, ¿de acuerdo? Tengo que irme. Ese sonido me incita a matar a alguien. ¿A ti también? No voy a andar por la autopista. Ni siquiera... Ese alma ya ha sido cosechada. A todos los agentes de Don Copal, jefe de la oficina. ¡Cabezas duras! ¡Todos tenemos un envenenamiento masivo entre manos! ¡Hay demasiados muertos! ¡Rápido, un poco de acción! Lo que tú digas, jefe. Aquí no servía. Aquí no serviría de nada una baraja. No creo que esté bien utilizar así este pan ceremonial. Me llenaría de migas. Me llenaría... El pan de los muertos. El pan de los muertos. Me llenaría... Me llenaría de migas. Me llenaría de migas. Parece una cuerda. Aunque en realidad es un montón de corbatas baratas. ¡No! Me llenaría de migas... Solo voy a cambiar su respuesta automática. Por favor, necesito estar un rato a solas. Memo... Oye, las órdenes de trabajo son asignadas por mi oficina y no son intercambiables. Intercambiar, vender y en especial robar... Me encantaría registrar la oficina de Dom, pero llego tarde al envenenamiento. Si salgo... Si salgo por ahí, todo el mundo sabrá que estaba merodeando por aquí. No me puedo creer que no confíe en mí. No es que sirva de mucho. Domino cierra su ventana. Tiene miedo de las palomas. No tengo ninguna red, ni ganas de tener una paloma. Mi guadaña, la guardo cerca de donde estaba mi corazón. No hay tiempo para registros. Todos están en el... Los que hayan conseguido sus cuotas de ventas pueden tomarse el día de los difuntos libre. Siempre y cuando recuperen el tiempo perdido el fin de semana que viene. Leop, no me puedo creer que no confíe en mí. Mi guadaña, la guardo menos de varias bases. Mucho chico. No me puedo creer que no cien. No me puedes darísimo. Gracias por ver el video.